Cuatro, un poco más profundo, cinco, profundo, de muy profundo, justo ahí. Donde tu mente interna te lleve. Revisa los detalles, siente, percibe, escucha. Utilizando siempre todos tus sentidos. Y lo primero que llegue a tu mente, justamente eso es. No necesitas organizar ideas ni razonarlas. Lo primero que llegue, eso está bien. Y dime Gaby, eso que estás recordando, ¿sientes que es de día o es de noche? Es que eso lo veo como si estuviera oscuro con aros verdes. ¿Dijiste aros? Aros, o sea como partes verdes. Ahora, así como sientes mi energía cuando toco tu brazo, siente que te proyecta esa energía, esos halos verdes. Es fácil porque eres energía. Percibe y siente. Con ese tema. Bien. Ahora le quieres preguntar a esa luz, ¿qué es o quién es? Y lo primero que llegue a tu mente, eso es. Recuerda que la comunicación es no verbal, o sea es telepática. Llega la respuesta natural a tu mente, a tu cabeza. A tu cabeza. Tranquilta. Bien. Bien. ahora ve profundo muy profundo muy profundo puede ser algún recuerdo de la infancia alguna pérdida triste algún resentimiento alguna culpa lo que llegue ahí está bien ahora voy a contar del 1 al 3 y el primer pensamiento que llegue me dices cuál es 1 2 3 y que llego ahí 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 8 8 9 9 10 7 7 7 7 7 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15 16 16 16 16 17 18 18 19 20 20 20 en las penas ahora contacta con ese sentimiento y vea su origen ve bien profundo ve bien profundo no necesitas esforzarte tu mente interna sabe por donde y que hacer ve bien profundo donde se origina esa tristeza que está a la altura de tus piernas como los hijitos no ven pero sienten no necesitas no necesitas Gracias. Gracias. Bien. Hermano, ¿hace cuánto tiempo que acompañas a David? Permite que se exprese a través de ti, David. ¿Hace cuánto tiempo que estás ahí con ella? Lo primero que llegue. ¿Qué te gusta de Gabriela? ¿Por qué la acompañas? ¿Qué sientes que dice David? ¿Y qué sensación llega a ti? Recuerda que siempre son todos los sentidos. Desesperación. Bien. Ahora contacta con esa desesperación. Es como si abrazaras esa emoción. Y vamos a ver a dónde te lleva. Siéntela. Percibe esa desesperación. Uno. Ve al origen. Dos. Tres. Tres. ¿Y qué llega? Tres. 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 Es que siento como si algo me impedí de comunicar. Un número. Tres. 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 o pregúntale ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? bien, entonces envuelves la oscuridad en luz blanca la vas comprimiendo, compactando, compactando y la envuelves en luz blanca y permites que se vaya como si fuera un globito de esos de helio, con gas ¿ya está? ¿qué es? 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 ¿estás dentro de esos colores o estás afuera? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿estás viendo desde arriba o desde abajo? ¿qué es? 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 No, 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 no Dime si llega algún nombre a tu mente, ¿cómo te llamas ahí? Dime si llega algún nombre a tu mente, ¿cómo te llamas? No. Me preparo un desayuno, me voy a un trayecto de una hora y media, llego a mi trabajo, hay veces que ya tengo consulta y hay veces que van llegando en las 8 de la mañana, hasta las 1 y media de la tarde, salvo a las 3, a veces hago ejercicio ahí, salvo a las 3 de la tarde, de nuevo y después hago ejercicio ahí, terminé, llego, veo a mi hijo, como, comemos, vamos por el otro a la escuela, regresamos, veo a ella comer, nos quedamos practicando un rato, hacemos tarea, y de ahí, estoy un rato con ellos ya sea platicando en alguno de los juegos en la computadora bien, lo estás haciendo muy bien, ahora voy a contar del 1 al 3 y vamos a ver qué pensamiento escoge tu mente, 1, 2, 3. puede ser que escoja algún pensamiento de cuando eras niña o de tu adolescencia o cuando estaba por nacer uno de los chicos. y que recuerdo escogí de todo y humildes que tienes hasta ahora vividas. y que recuerdo encarn illese. y que recuerdo encarn Kathryn ¿Vale? ¿Vale? Gracias. Ahora voy a poner una lucecita sobre tu cabeza, una lucecita del universo, y percibe tu cuerpo, visualízalo, desde los pies ante la cabeza, visualiza ahí y dime si está todo blanco. ¿O hay alguna sombra en él? Se siente la lucecita, pero no. ¿Cómo está tu cuerpo todo blanco o hay alguna sombra? ¿Vale? 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 Ahora preguntaré nuevamente a ese hermano que está ahí ¿Quién es? Queremos hablar con él Pregúntale qué hace ahí ¿Qué? ¿Qué hace ahí? Pregúntale si es papá ¿Eres papá? Sin razonar la información que llevo Lo primero que llevo Sin cuestionar, sin organizar ¿Qué sientes que dice David? Porque aunque no escuches con los oídos Como no escuchas a mí Hay diferentes maneras de percibir Percibe y dime qué sucede Bien. 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 Es como si el único sentido que estuviera activo por el de la vista. Bueno, como aparentemente es el único sentido que está activo, vamos a hacer algo donde nos vamos a imaginar, vamos a imaginarnos que te van a poner un bypass, porque al parecer el único sentido activo es la vista. Imagínate tú entrando a un hospital, donde está todo el personal de tu confianza, que ya los conoces con anterioridad, debido a las consultas que has recibido ahí, que has hecho. Y visualiza e imagina, inclusive hasta el olor del lugar tan característico. Y dime, ¿ya estás ahí? Bien. 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 Bien, entonces parece que tampoco ese sentido está activo. y yo me pregunto por qué en ningún sentido quiere estar activo yo me pregunto también si tu mente interna querrá trabajar por ti hoy o después yo me pregunto si de manera inconsciente llegarán a ti todos los cambios necesarios y todos los recursos que necesitas hacer tu mente, tus pensamientos y tus conductas para mejorar ese problema que tienes la inseguridad, esa tristeza profunda yo me pregunto si tu mente interna está haciendo ese trabajo aunque aparentemente tus sentidos estén dormidos ahora tú solo descansa y realmente puedes sentirte curiosa de ver todo el trabajo que tu mente interna hace por ti sin que tú te des cuenta porque bien es cierto que nosotros tenemos todas las herramientas ahí guardadas y listas para usarse y tú solo descansas sintiendo realmente esa curiosidad o ver de qué manera llegarán a ti esos cambios cómo llegan esos recursos y eso me hace recordar un pequeño cuento de esos cuentitos infantiles donde le decimos a la niña o al niño que tome ese costalito de polvitos mágicos y que si deposita esos polvitos en su cabeza se va a convertir en un personaje seguro o invisible o que podrá volar y como bien es cierto Gaby que nuestro cerebro no identifica cuando es fantasía hoy podemos darle la orden de generar serotonina y ver cómo esa substancia bioquímica sale desde el hipotálamo de tu cerebro a través del torrente sanguíneo y va bajando por todas tus venas dándote una sensación de bienestar de tranquilidad de seguridad porque eso hace la serotonina así como utilizamos ese cuentito para que los niños nos entiendan tú puedes utilizar esa herramienta también para que tu cerebro sepa que desde hoy eres una mujer segura una mujer confiada una mamá flexible amorosa pero que también tiene carácter para educar y contener a esos hijos que dependen tanto de ella y permite que tu mente interna cree de crear todos los recursos necesarios y suficientes es para comportarte como una mujer segura y tú no necesitas esforzarte solamente sentir mucha curiosidad de qué manera trabaja tu mente interna para ti y ahora cuéntame qué está sucediendo qué está sucediendo ahí no veo nada pero me siento tranquila muy bien eso es muy bueno ahora autorízale a tu mente interna que haga todos los cambios necesarios en tus pensamientos y en tus emociones para estar felizmente segura para estar felizmente segura y en tus emociones todo el tiempo siente una presión en la cabeza ahora voy a jalar esa presión en la cabeza hacia tu garganta para que se exprese permite que lo haga y esté en tu canal de comunicación estoy jalando estoy jalando esa energía y ya hermano te puedes expresar si te estás haciendo presente es porque quieres hacer algo decirnos algo te puedes expresar hace mucho tiempo que estás con Gaby parece que parece que hoy nos tocaron por mal educado Gaby pregunta ¿qué quieres? por aquí con una luz o con una capa con una manta que sea de bondad de amor, de sentimientos bonitos cuando nosotros hacemos eso con la energía cambia su polaridad pon esos sentimientos bonitos y dime que sucede excelente ahora que está creciendo ese amor en tu corazón yo te pregunto ¿tú quisieras hoy perdonar a tus exparejas el desamor la decepción los errores, el dolor ya es hora ¿cierto? perdónalos desde lo más profundo en tu corazón porque perdonar nos libera no necesitamos lastres ni cadenas de grilletes que nos aten a las personas y el perdón es lo que nos permite ser libres ya es hora de ir a las personas ahora diga Delfino yo me libero de ti yo me libero de ti Delfino y hoy te libero de mí y hoy te libero de mí y desde lo más profundo de tu corazón a mí perdónalo para que realmente eso suceda hoy ahora revisa tu cuerpo y dime que sientes cuando nosotros perdonamos cambian las cosas ahora trae a José ahora diga lo mismo y hoy libérate para que se pueda romper cualquier vínculo que hubiera en esta vida y en las siguientes o en las anteriores perdónalo hoy me libero de ti hoy me libero de ti y te libero de mí te libero de mí y permite que ese amor crezca un poco más en tu corazón y un poco más ahora quieres poner en mi mano el resentimiento que había por ellos dos ya no hace falta y es hora de que se vayan ahora siente percibe como estamos sacando ese sentimiento como lo estamos sacando ese resentimiento se va ya no se falta y pon ahí cosas bonitas puedes poner la foto de tus hijitos o puedes poner una noche buena o una playa una puesta de sol y dime y dime que estás poniendo ahí Gaby mucho amor eso es muy bonito eso es maravilloso y ahora que está creciendo más y más en ti ese amor desde lo más profundo de tu sed y de tu corazón quieres pedirle perdón a tus hijos si en algún momento hiciste algo o dijiste algo que los pudiera haber lastimado o ofendido si bien y ahora llénalos de bendiciones de protección de amor de bienestar de libertad y principalmente no amar cúbrelo con mucho mucho amor para protección suya para que deje cualquier acto de desamor contra el mismo para siempre bien si Si algo cambia, ¿qué está pasando ahí? Excelente. Ahora llena tu corazón de agradecimiento, de paz, de mucha libertad. Y haz un recuento de todos los dones que se te concedieron al nacer y hasta estos días. Tus ojos, como es que puedes ver, tus brazos, que te han permitido abrazar a tus hijos. Un trabajo que, aunque lejos, te permite comer. Haz un recuento de todos esos dones bonitos. Y dime, ¿por qué agradeces hoy? Por mis hijos. Eso es lindo, ¿cierto? Sí. Por mis padres. Mira qué bonita, qué bendecida eres. ¿Cuántas personas llegan a terapia sufriendo por el desamor que viven de sus padres? Por mis hermanos que nunca viven. Llénate de ese amor y agradece infinitamente todas esas bendiciones. Por el fantástico trabajo que tengo. Llena tu corazón del sol. Por esta vida. Ajá. Que a veces se nos olvida la vida. Así es. Siéntete feliz y siente la diferencia que hace el ser una persona agradecida. Nota esa diferencia que hay ahorita en tu corazón y en tu cuerpo. Nota cómo se siente. Cómo vibra. ¿Se siente bien? Sí. Sí. Muy bien. Claro. Esa es la diferencia. Eso se llama autoestima. Cuando vivimos agradecidos por todas las bondades que tenemos. y ahora trae a tu mente la imagen de tu pequeño. Su carilla. Traviesa. Con su pelo revuelto. Sí. Y ahora llénate de ese amor por él. maravillosa vida que te dio un pequeño. Sí. Y también le agradecemos a la vida por ese grandote que aunque ha dado problemas pero ahí está a tu lado. Sí. Tu amor lo salgó. ¿Cierto? Sí. 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 Llénate de todo ese amor de ese agradecimiento de esa paz. Sí. 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 Y dime si el amor tuviera color. ¿Qué color sería? Rosa. ¿Cómo? Rosa. Excelente. Y ahora te quieres envolver a ti de rosa. Sí. Y si puedes abrazar a tus hijos para que ellos se envuelvan también sería buena idea. ¿Cierto? Sí. Bien. Siente todo ese amor ahí en tu corazón. Ese agradecimiento que hace la diferencia de tanto ser infeliz. Gracias. Ahora con todo ese amor que está creciendo en tu corazón ve hacia tu casa llega ahí y llena de luz rosa todos los espacios la cocina, el techo, los baños, las recámaras, todo, todo, que no falte nada. El plazo te huele, el jardín, el patiecito, todo. excelente. Excelente. Ahora una vez más agradece la oportunidad de hacer un recuento de tus dones, de la libertad que te den perdón. y nota la diferencia de lo que es tener una buena autoestima. Y ahora yo te pregunto, Gaby, ¿cómo se le hace para tener una buena autoestima? Aceptando, aceptándome como soy. Agradeciendo, agradeciendo. En vez de haber cosas malas que malas. ¿Verdad que sí? Sí. Claro. Y hoy después de esta experiencia todo será diferente. Porque la ansiedad por comer hoy se va, hoy desaparece. Y en vez de buscar esos antiguos y viejos hábitos de comer para llenar huecos, hoy irás a ese lugar que conoces, agradeciendo tus dones, llenándote de amor, porque justo eso es lo que necesitas. Nada más. Te estabas confundiendo un poco con la comida, pero eso ya no hace falta. Ahora integra todas esas cosas lindas en tu corazón, todas esas cosas lindas, intégralas ahí. y voy a contar del 1 al 5. Con cada número irás regresando dueña de tu mente, dueña de tu cuerpo y conservando siempre eso bonito ahí en tu corazón, ese agradecimiento ahí en tu cabeza, ese bienestar por tus hijos, esa bendición de tenerlos, tu familia, tu trabajo y sabiendo que desde hoy todo será diferente. Porque la ansiedad por comer hoy desaparece y se suple por ese sentimiento de bienestar. de agradecimiento, de agradecimiento, de bondad, de amor. Estamos regresando 1. Cuando llegues a casa dormirás profunda, profundamente, sabiendo que desde hoy todo será diferente, siempre para tu bienestar. en perfecto equilibrio, armonía y amor. 2. Seguimos regresando y poco a poco esa pesadez desaparece de tu cuerpo, se va, te empiezas a sentir bien ligerita, ligerita, siempre envuelta en ese amor. 3. Seguimos regresando y sientes unas ganas inmensas de abrazar a tu hijo, de decirle todo lo que lo amas, de decirle a Omar todo lo importante que es para ti y lo orgullosa que estás, que seguramente ya se lo has dicho, pero seguramente que otra vez le vendría bastante bien. 4. Seguimos regresando con esas ganas inmensas de amar, hacemos varias respiraciones profundas y cuando consideres que estás lista puedes abrir tus ojos porque ya termina. Tómate todo el tiempo que sea necesario. que sea necesario. Tómate que sea necesario. muy bien. ¿Te querías quedar ahí? Sí, qué rico. ¿Qué aprendiste hoy, Gavín? El agradecimiento y que debo tener mucho amor. ¿De qué sí? Sí. Tengo Tengo demasiadas cosas buenas. Tengo como por estar preocupándome por cosas que ni buena, ¿no? La verdad que ni alcanza, ¿cierto? Sí. Gavín, 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 ¿quisieras compartir tu experiencia que me parece que es muy bonita? Sí. ¿Lo quieres hacer? ¿Quieres decir la fecha de hoy? Es 8 de mayo de 2015. ¿Ya listas para irnos el 10 de mayo a la fiesta? Ya, listas. ¿Al mole? Sí, sí, sí. ¿Listas? ¿En qué ciudad estamos? En el Estado de México. En el Tizapa. Muy bien.